El banco de suplentes, los integrantes de la TEA, arengando, saltando, levantando todo el público. Va a terminar el partido, señores. Impresionante, José, cómo se mueve. Impresionante. Es fantástico el espectáculo. Terminó. Terminó el partido, señores. Terminó el partido, Talleres a la primera vez nacional. Talleres a la primera vez nacional, señores. Talleres, ha ganado Talleres, ha ganado Talleres 1 a 0. ¿Querés escucharlo a Siale? Escúchalo. Dale, 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 dale. Ese es el abrazo de Arnaldo Siale, Cacho. Besos entre Arnaldo Siale y Víctor Ferreira también. Diego. Diego, dale, dale, Diego. Cacho. Nos sumamos a Arnaldo Siale. Por el club, por todo. La verdad, muy contento. ¿Alguna vez dijiste que si te ibas, te ibas? Fuimos los mejores, de punta a punta nos ganamos. Fuimos los mejores. ¿Qué rescatás? ¿De qué? De este grupo, ¿qué rescatás? De este grupo son unos leones. Leones. De hecho, ¿alguna vez cuando estaba en el entretiempo de esto, de esta situación, dijiste, yo voy a terminar ascendiendo con Talleres? Un abrazo con Javier Villarreal, del técnico de Talleres. Un abrazo que significa todo, ¿no? En el banco de suplentes. Lo vemos a Pablo Renzis llorando en el banco de suplentes. A Julio Ferreira, muy emocionado, el médico de Talleres. Nos vamos a acercar a Javier Villarreal, el jugador de Talleres. La perseverancia, la humildad y nunca bajar los brazos. Se supieron sobreponer el momento que por ahí no eran buenos y hoy están festejando. Totalmente. Había que ir de menor a mayor y lo fuimos, ¿no? Decías que llegabas para el ascenso y lo conseguiste. Lo tenés bajo el brazo. Sí, pero Dios, solamente por Dios lo pude hacer. ¿Qué reclutás de este grupo, Javier? La perseverancia, la humildad y nunca bajar los brazos. La palabra de Javier Villarreal. El volante de Talleres. Que también festejado con muchas lágrimas. Lo vamos a acercar a la mitad de la cancha donde están todos los festejos. Los jugadores de San Jorge siguen estando adentro de la cancha. Tranquilos, como viviendo la fiesta de Talleres y entendiendo que esta fiesta es de Talleres. Todos los jugadores festejando. Diego, mientras llegás a tu posición lo tengo a Julio Ferreira. Dale. El médico de Talleres. Bueno, Julio. No podés hablar. Muy emocionante. Realmente un espectáculo extraordinario. Una cosa que le hace muy bien al fútbol de Córdoba. Todo el país está viendo este momento glorioso de la institución en donde es un estadio completamente lleno con los hinchas en perfecto estado y festejando. Gustavo. Gracias a Dios y nos dio después tanta lucha. Muchas gracias. ¿Vos Diego? Sí, están festejando los jugadores. Nos acercamos a Nelson Benítez. Un abrazo terrible con Rodrigo Escribano. Mete el volante que llegó, el defensor que llegó a Talleres. Bueno, Nelson, no podés parar de la alegría que tenés del festejo. Impresionante, impresionante. Impresionante. Mira, una fiesta. Después de tanto sufrimiento, lo dimos todo. Llegaste a Talleres para esto. O sea, te fueron a buscar para esto. Vine a esto. Entrené al máximo. Entrené al máximo. Y bueno, gracias a mi compañero, al cuadro técnico, a los dirigentes que vinieron conmigo. Y bueno, vine a esto y nos pude alegrar. ¿Vos sabés la alegría que le está dando la persona que tenés al lado? Como Paco, hay mucha gente. Así que esperemos que a partir de ahora, que lleguen todos un enviar. Y podemos darle mucha alegría a esta gente. Gracias. Bueno, la palabra de Nelson Benítez. Defensor de Talleres, los jugadores están subidos de arriba del arco. Les decíamos, está preparado en esta cancha un colectivo ploteado para los jugadores de Talleres que puedan ir a festejar con la gente. El patio de Almos luego de todos los festejos aquí. Van a ingresar al vestuario y de ahí van a estar. Nos sumamos a Gabriel Carabajal, Gaby. La palabra de Gabriel Carabajal. Lo tenemos a Pablo Renzi y Diego Visón de Vos. Dale, dale, anda con Pablo. No parás de llorar. No. Quedaste sentado en el banco y quedaste ahí sentado con Julio. Te vimos cuando terminó el partido. Sí, sin fuerza porque esto fue un sacrificio muy grande. Esto era una necesidad. Y bueno, acá estamos. Es un desgaste terrible poder estar siempre con Talleres y que todo esté bien. Así que bueno, acá estoy. Es para disfrutar, pero estoy sin fuerza. Muchos esfuerzos. Te tiemblen las piernas. Sí, me tiemblen las piernas. Estoy muy emocionado. Esto es para mi familia que me banca. Mi mujer, mis hijas, toda la locura que yo tengo y el esfuerzo que hago. Así que gracias a ellas que están siempre. Están acá conmigo. Muchas gracias. Pablo, Renzi y Diego. Bueno, lo tenemos ahora. Se va acercando a nuestra posición. Rodrigo Escribano. El presidente del Fondo de Inversión. Bueno, Rodrigo. ¿Cuánto peso salió con esto? Con este final, con este pitazo, con este ascenso. Está allá en el cielo por el que yo hice todo esto. Bueno, me imagino que muy feliz, muy contento y festejar muchísimo. La palabra de Rodrigo Escribano. Simple, ¿no? Está allá en el cielo por el que se hizo todo esto. Hablando del padre. Nos vamos a ir acercando a Diego Chitzov. Otro de los jugadores que se lo ve muy contento, muy emocionado. Todos los jugadores de talleres. Más que hablar con la prensa, quieren festejar, quieren subirse a los hinchas prácticamente, poder llegar a esa popular lo más cercano que puedan y festejar. Diego. Pasa Diego, a ver, a guiar rápido al vestuario. Seguramente, Gustavo, lo vas a tener cerca de tu posición. Todos los jugadores de talleres siguen festejando en el arco. Bueno, lo vamos a agarrar a Chazarreta. Te tocó formar parte de un cuerpo técnico que le da la mayor alegría de los últimos prácticamente siete, ocho años a los dos, ¿no? Sí, sí, muy contento con Chazarreta. La verdad que nos dio una alegría inmensa de haber vestido la camiseta y lograr este ascenso, ¿no? Y ser parte del cuerpo técnico, ¿no? Formar parte de un grupo de trabajo donde se logra una cosa tan importante que se siente. La verdad que es muy lindo, ¿no? Es devolverle algo a la gente esta, algo que se le debía. Yo creo que nos vamos contentos, estamos muy contentos, felices por toda la gente que vino y podemos campeonar. ¿Tiene que trabajar de esta manera todos tranquilos? Sí, sí, había que estar tranquilos, la presión era muy fuerte, pero bueno, creo que los muchachos trabajaron de esa forma y se logró un título muy importante. ¿Cuál es el más importante que te dedicaron en toda la carrera? Porque hoy es mi cumpleaños, casualmente, y bueno, y el regalo me lo hicieron todos ellos. Lo que tuvimos siempre, en la buena y en la mala. Y esta es una bendición de Dios y para todos, todo el mundo que hace talleres. Y bueno, estoy muy contento por todo esto, por lo que hemos pasado. Y bueno, a Dios gracias y le doy lo que hizo acá los grandes jugadores que han tenido talleres. Y para ellos es un álago enorme. Y agradezco a mi papá y a mi mamá que están en el cielo, que siempre me acompañan de todos lados. Gracias, Fetejano. Y un saludo muy grande a mi familia. Bueno, la palabra del cuerpo técnico también está sencillo, Gustavo. Fabio Álvarez. Bueno, Fabio, ¿cuántas cosas pasaron por vos? Las cosas que viviste, los puntos buenos, los puntos malos que viviste. Y este precio. Muchas cosas. Todavía no entiendo, no caigo. Pero se lo me agradezco a toda esta gente, a nosotros, porque lo rompí por alma todo este año para lograr lo que quedaron muy bueno, acá está el fruto de todo lo que cosechamos. ¿Quién fuiste a saludar recién? Está toda mi familia ahí, fui a buscar a mi abejado, porque a más de toda la gente, esos son los que me aguantaron en los momentos más duros, cuando las cosas no salían. Y me hicieron darme cuenta que tenemos que meter el pecho a la burra y salir para adelante. El mérito de todo el grupo de Cacho Ciales, de todo el cuerpo técnico. No, todo esto se lo damos cuenta porque el sacrificio que todos hacemos, bueno, está para todo eso. Fetejano. Gracias. Está Arnaldo Ciales, Gustavo, con el juez, Saúl Silvestre. Vamos a tratar de hablar un poco más tranquilo con Cacho. Puede ser Cacho un segundito más tranquilo. Bueno, Cacho, toda la felicidad de todos, me imagino que la tuya, como te tomaste el tiempo para decir, bueno, me tranquilizo un poco también yo, porque es mucha alegría juntos. No, muy contento, muy feliz. Bueno, ahí están los jugadores que se merecen esto y mucho más. ¿Qué una vez te imaginabas esto cuando llegaste a Talleres, sabiéndolo que era el mundo de Talleres, porque lo sabía, porque estuviste en Córdoba también, 60.000 personas, y terminar de esta manera? Y sí, uno sueña con salir campeón y con toda esta fiesta. No te van a dejar, reíte el reí. Cacho, lo que hablábamos antes es que por ahí... Muy importante, muy importante, sí, muy importante. El más importante son mis hijos. Pero esto es maravilloso. En el parate dijiste, yo de Talleres voy a terminar ascendiendo. Cuando en el parate se hablaba de que... Teníamos fe, porque yo a estos chicos los veo todos los días, yo sé lo que son, lo que dan, la hombría que tienen. Así que bueno, estábamos no confiados, pero sí sabiendo que se podía. ¿Por qué no fuiste a darle vuelta a la Olímpica? Ya, fueron los jugadores, estoy viejo ya, ya está. Yo lo disfruto a mi manera. No me digas que no dan las vueltas. ¿No estás físicamente? No, yo lo disfruto viendo a mis jugadores disfrutar. Fue muy difícil, ¿no? El año. Es duro el año, salir de este torneo no es fácil. Está muy complicado, porque hay buenos equipos, porque hay canchas muy bravas. Pero estos muchachos demostraron que perdieron cuatro partidos, nada más, en todo el año. Han demostrado que tienen mucha hombría. Así que salir de punta a punta. De punta a punta, fuimos los mejores, sin ninguna duda. Así que es difícil, ¿no? Como que hoy San Jorge le jugó hasta el último. Sí, claro. Jugaron a morir como corresponde, como profesionales. Nosotros sabíamos de esto, no teníamos duda. Por ahí la gente, alguno habla, pero nosotros sabíamos que esto iba a ser así. Ahí está ahí la palabra de Arnaldo Siales. Mucho más tranquilo decíamos, ¿no? Estaba el juez también, Saúl Silvestre. El juez... El juez ha ido a festejar. Vamos a ver si me puedo acercar a la posición de Javier Villarreal. Sí, todos los hinchas, los jugadores de talleres, acercándose, algo para destacar, ¿no? Que han ido de lugar a lugar en todo el Mario Alberto Kempes para que todos los actores queden viendo a sus jugadores, viendo a sus festejos. Va a haber un colectivo, lo que están anunciando ahora. Un colectivo... Le tenemos a Javier Villarreal. Sí. Bueno. Qué locura. ¿Te tienes uno en las piernas? Alguien me escuche, mi amor. Qué locura. Sí, la verdad que sí. Impresionante, bueno. Se dio como uno soñaba, ¿no? ¿Imaginabas así el partido? ¿Eso por ahí iba a ser un poquito mezquino en el juego ofensivo? Sí, me imaginaba que iba a ser difícil, como cada partido, ¿cierto? Pero bueno, sin sufrir no se goza tanto, ¿no? Muchas cosas se dijeron de vos cuando llegaste y pusiste todo de vos para llegar a donde llegaste. Sí. Dios me dijo que me iba a honrar. Y honrar es hablar bien, ¿cierto? Exaltar el nombre, la verdad que toda la gloria es para Dios. Cuando llegué nada que ve de honra, ¿no? Pero bueno, Dios es fiel, ¿cierto? Dios es fiel y cumple sus promesas. Gustavo. Sí, Diego. Nos sumamos a Agustín Díaz también, ¿te parece? Vamos, dale. Agustín, bueno, habíamos hablado en la primera del partido. Te comiste los cuatro años en este torneo. Con muchas ideas de vuelta y lo terminaste de la mejor manera. Sí, bueno, esperábamos esto. Son los cuatro años que lo jugué, lo jugué para llegar a esto, ¿no? Hoy se nos da con este grupo tan lindo, con esta gente tan linda y bueno, a disfrutarlo. Imaginabas este terrible festejo en un partido que se dio raro también. Sí, o sea, sé lo que es taller y sé lo que puede llegar a dar, pero bueno, tenía que pasar para poder verlo y bueno, lo está muy viendo y mirá lo que es una cosa increíble. ¿Cuántas cosas te pasan por la cabeza cuando se celebra este momento? Y la verdad que se piensa poco, se salta, se grita, se mira un poco y te digo que capaz no lo disfrutás como lo tendrías que disfrutar, porque está en la locura de toda la gente y es hermoso. ¿Clave fue el grupo? Yo creo que sí, porque siempre tuvo los pies sobre la tierra, no nos sentimos los mejores cuando ganamos ni los peores cuando perdíamos, así que ese es el fruto de todo eso. Gracias. No, gracias a vos. La palabra de Agustín Díaz, uno de los volantes nacidos en el club y que lo festejan distinto. A Nery Leyes ya no saben qué sacarle. No, no, y Fabio Álvarez, cuando fue a entregarle la ropa a sus familiares quedó totalmente desnudo. Claro, bueno, nos sumamos a Nery Leyes, Nery, no te queda absolutamente casi nada para dar. La verdad que muy contento, una alegría enorme alcanzar esto después de tanto tiempo y la verdad que se disfruta mucho. Es otro de los pibes que saben lo que era el club, que les tocó mostrar la cara en los momentos difíciles de Argentina en campeonatos anteriores y en este festejar con todos. Sí, la verdad que ha sido un camino durísimo, pero hoy lo coronamos con una fiesta como sede. ¿Qué es lo mejor que tuvo el grupo para lograr esta ascensión? Creo justamente eso, el grupo. El grupo fue lo más importante a lo largo de este camino, creo que nunca nos caímos. Bueno, pasó por momentos difíciles, si bien los resultados se conseguían, pero bueno, hoy gracias a Dios se nos da. ¿Cuántos efectos gestos? ¿Hasta cuándo se va a funcionar? Hasta el jueves que hay que ganar de vuelta. Gracias. La palabra de Nery Leyes, bien, ¿no? Acordándose también lo que será el partido por Copa Argentina contra Esportivo Belgrano. Sigue enfocado. Gastón Botino. Bueno, el hombre récord de los ascensos. ¿Tenés con este? La verdad que... Te lo digo yo porque todavía estás todavía... que no estás. La verdad que... Nunca es. No, no, impresionante la gente, impresionante cómo se dio todo y bueno, luchamos mucho para conseguir esto y estamos muy contentos por eso. ¿Lo imaginaban así el partido? Este sí, iba a ser un partido difícil. San Jorge no tenía mucho para jugar, si sabíamos que iba a venir a sumar y bueno, por suerte pudimos convertir un gol y sacar la diferencia. ¿Qué se festeja más con la familia? ¿En qué te acordás en este momento? ¿De quién te acordás? ¿Qué momento? No, no, de mi familia que está siempre, que me apoya siempre. Y en mi compañero porque también se lo merecen, han luchado mucho para conseguirlo y se merecen esto también. ¿Te quejo largo hasta dos días, tres días? Tenemos que pensar en Esportivo también, que es otra final, así que... Vamos a meter la cabeza en eso. Muchas gracias. Bueno, nos sumamos a Gabriel Carabajal, te parece, le escuchamos. Dale. Por cómo jugábamos, por todo.